Esta mañana la escuela primaria Hermenegildo Galeana llevó a cabo la clausura de fin de cursos del ciclo escolar 2014-2015, ceremonia que se llevó a cabo con sentimientos encontrados debido a que meses anteriores falleció uno de los pilares de esta institución educativa y fundador de la misma, profesor Salomón Moyau Martínez, quien fue recordado con mucha emoción por sus compañeros, además de que estuvieron presentes sus hijos. En ese sentido, el director de este centro de trabajo, José Luis Medina Jacintos, llamó a los pares de familia a poner todo su empeño con sus hijos, porque de esto depende mucho su futuro. El profesor Salomón Moyau, aparte de que fue durante mucho tiempo docente, director de esta escuela, pues lo recordamos también como nuestro representante en las luchas, siempre andaba al frente, siempre era el primero y pues es muy difícil pues olvidar detalles como esos. ¿Y hoy estuvieron presentes sus hijos? Ah, sí, claro, pues hicimos la invitación, queríamos que estuviera alguien de su familia y afortunadamente se vieron los, este, favoreció el tiempo y pudieron venir. El profesor se ve el compromiso, ¿no?, de los padres de familia que hoy recibieron, pues a sus hijos, ¿no?, que hoy fueron testigos, ¿no?, de esta parte importante en la vida de ellos. Afortunadamente, la escuela primaria de Armenegildo Galeana siempre ha contado con el apoyo de los padres de familia, yo agradezco eso, que ellos no escatiman esfuerzos, a veces económicos o físicos, aquí están. Con ello, profesor, también viene pues la otra parte, ¿no?, la preparación para el próximo ciclo. Ah, claro, aquí estaremos echándole todas las ganas y esperando a la gente, pues, que quiera traer a sus hijos, claro, siempre que estén dentro de los límites, pues, porque a veces nos saturan y también no es bueno que, porque quieren estar aquí, se incrementen bastante los grupos, es muy difícil y complicado y queremos, pues, todos dar una buena educación para los, sus hijos. Entonces, ¿hay compromiso importante por parte de ustedes? Sí, aquí estaremos, esperándolos, este, poniendo todo de nuestra parte. ¿Para disfrutar el receso, no? Ah, lo que sea poquito, pues, un rato, pero, pues, hay que descansar. En la ceremonia se contó con la presencia de Federico Duque Portillo, representante de la Secretaría de Educación Pública, asimismo del secretario general de Gobierno, Efraín Romero Rivera, representante del alcalde Crisóforo Otero Heredia, de igual manera la presidenta de la Sociedad de Padres de Familia y los hijos del profesor homenajeado. Gracias. 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 Gracias.